Saludos, que bueno es estar con ustedes, compartiéndolas de hoy con José Díazla por Luna TV, canal 50 y 3, el canal de los campeones, donde usted tiene la oportunidad día a día de enterarse de todo lo que acontece en esta región del Cibao, el país y el mundo. Hoy tenemos que hablar de una situación gravísima que se presentó en San Francisco de Macorís, donde un abogado supuestamente golpeó a su expareja con un martillo y por poco le quita la vida. A este abogado que fue apresado ya se le conoció medida de coerción. Es lamentable a esta hora tener que presentar este tipo de informaciones debido a que uno cree que un abogado que está preparado, que está bien formado, que viene con una educación de su casa y algo interesante, que conoce las leyes y que sabe lo que significa golpear a una mujer y lamentablemente caen en este error. Este abogado acaba de ser apresado. Primero vamos a hablar con la mujer que denunció la situación en San Francisco de Macorís. Lo que pasa, yo vine a denunciar, porque yo vengo sufriendo mucho maltrato desde el 2018, mucha violencia conmigo y con mis hijos. Mis hijos han pasado mucho maltrato, golpe, principalmente yo, es de mi expareja abogado. Yo le quiero reiterar que pongan su denuncia. Mira, él me maltrató con un martillo aquí en la cabeza, me tuvo al matar. Por eso fue que vine a denunciarlo, para no ser una más en la lista. ¿Por qué vino todo esto? Por un maltrato a mi hijo. Yo fui a defender a mi hijo a la casa porque le estaba maltratando, dándole golpe, insultándolo verbalmente. Y yo, como madre que soy, al fin fui a defenderlo y él me golpeó con el martillo. ¿En dónde cogió esto? En Las Guaranas, en San Francisco de Macorís. ¿Cómo se llama esa persona? José Luis Concepción Zarante. ¿Qué espera que ocurra entonces? Que haya justicia, que le caiga todo el peso de la ley, que a las mujeres no se maltratan. Y más si somos madres de familia, mujeres trabajadoras que queremos echar para adelante, darle buen ejemplo a los hijos. ¿Con un martillo de todo eso golpe? Me dio todo ese golpe con un martillo, adelante de mis hijos, hizo eso. ¿De cuál nombre tuyo? Andrea Esmeralda dice la cruz. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar con la fiscal titular de San Francisco de Macorís y ella le va a explicar todo lo ocurrido con relación a este hecho. Maestra, ¿con relación a esta denuncia que hace esta dama de que su ex pareja sentimental le dio con un martillo? Sí, el día 15 de este mes la señora Andrea denunció a su ex pareja, es un abogado de esta comunidad, que la había agredido físicamente con un martillo. Nosotros hicimos todas las investigaciones del lugar y solicitamos orden de arresto. Pero qué ocurre, a los dos días de haber venido ella, este señor se presenta a la casa de su ex pareja y allí con una botella en la mano la amenazaba que le permitiera entrar a la casa. Ella llama a la policía y es arrestado en flagrante delito. Sin embargo, cuando ella fue entrevistada, nos manifestó que en el año 2018 ella había denunciado a este ciudadano. Y efectivamente, cuando buscamos en los archivos, había una orden de arresto por él haber golpeado su ex pareja y además uno de sus hijos. ¿Qué es soltar a las mujeres que han sido víctimas sobre todo de estas situaciones similares? Bien, obviamente que hagan lo que hizo esta mujer que se armó de valor y vino a denunciar. Ella dice tener miedo porque tanto su pareja como la familia de este le amenazan. Pero nosotros estamos aquí para protegerle. ¿El nombre soy yo? Sandra Sierra. Ayer nosotros pasamos la historia de un señor que rentó una jipeta CRB color rojo en Puerto Plata y posteriormente fue encontrada en un taller en San José de las Matas. La habían vendido. Le habían hecho ya una matrícula. Gracias a Dios, él pudo recuperar la jipeta y por eso él explica cómo pudo conseguirla. Vamos a ver. Hermano, yo quiero que tú me digas cómo te sientes a ver ya que tienen tu jipeta y que la puede tocar. Pues imagínate tú ya después de tanto tiempo, después de 20 días luchando con esto, no es fácil. Yo quiero agradecer especialmente a la persona a quien le habían vendido el vehículo también. Que de buena fe y ya convencido de la situación que estamos pasando los dos, dos personas honradas de trabajo, él se dirigió aquí y entendió la situación, la realidad de lo que está pasando, aconteciendo aquí en este país. Yo lo que le quiero pedir al presidente, especialmente a la dirección, a la DGI, que esto no puede seguir pasando. No es posible que de una manera tan fácil te puedan hacer a ti un traspaso de un vehículo tuyo con documentos falsos. Tienen que enfocarse más a estudiar bien los documentos que le entregan porque ahora mismo yo recupere mi vehículo por esta persona que invirtió un dinero de una gente seria responsable de trabajo. Ahora mismo tiene su dinero en el aire y quien responde por eso y más dinero que yo también gasté para poder recuperar mi vehículo. ¿Qué cantidad de dinero dice que invirtió aquí? Sí, él dice que invirtió 700, que la compró por 750 mil pesos, dice que compró el vehículo y yo lo había comprado ya el vehículo en enero de este mismo año en curso por un millón de pesos. Ok, ¿el nombre tuyo? Arismendi Paca. Vamos a una breve pausa comercial, no cambies de canal, porque cuando regresemos hay más informaciones en las de hoy con José Disla. ¡Gracias!